Hola, hoy es viernes 5 de agosto de 2022. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios en la que nos ilumina Cristo, el sol de justicia que no conoce ocaso. Escuchemos. Decía Santa Catalina de Siena que a veces las cosas se entienden mejor por sus contrarios. Un ejemplo típico es cuánto empieza uno a valorar la salud cuando por fin se alivia de una enfermedad. Pues, algo parecido podemos aplicar en el Evangelio de hoy, porque es un Evangelio un poco difícil. Aquello que nos dice Cristo de tomar la cruz, de negarse a sí mismo, es como difícil de entender. Uno dice, bueno, pero ¿en qué consiste esto de negarme a mí mismo? Bueno, apliquemos la metodología de Santa Catalina y hagámonos la pregunta contraria. ¿En qué consistiría afirmarse a sí mismo? Buena pregunta. Y todavía hagamos más radical esa pregunta. Pongámoslo de esta manera. ¿Cómo sería una vida en la que una persona trata de afirmarse a sí misma todo el tiempo? Por ejemplo, ¿cómo será esta persona en los negocios? ¿Cómo será? Es una persona que en el negocio pues siempre intenta ganar, intenta ganar a toda costa porque tiene que afirmarse a sí misma. Y es muy posible que la persona que quiere ganar siempre en el negocio, es la persona que no se va a detener si se trata de hacer una trampa, por ejemplo. O lo que a veces se llama un torcido. Esa es la persona que está afirmándose a sí misma. Vemos otro ejemplo. Pensemos en el caso de una pareja. Pensemos en el caso de un matrimonio. Se ve ya desde un noviazgo, por ejemplo. ¿Qué pasa si en un matrimonio uno de los dos, vamos a suponer el varón, trata de afirmarse a sí mismo en todo? ¿Cómo vivirá él esa relación de matrimonio? Como a él lo único que le interesa es afirmarse él, entonces ya te imaginarás, por ejemplo, cómo llegará él a la intimidad. Lo único que le interesa es él, porque se está afirmando a sí mismo. Entonces, como lo único que le interesa es él, lo único que le interesa es hacer realidad sus fantasías, gozar él. Lo que suceda con ella no le importa tanto, porque él se está afirmando a sí mismo. O ahora piensa, por ejemplo, en un hijo que tiene un buen desempeño profesional, tiene muy buenos ingresos, y tiene los papás solos o enfermos, quizás con Alzheimer. Pero este es un hijo que es muy ocupado porque tiene muchísimo éxito. Como él se está afirmando a sí mismo, entonces él no tiene ni tiempo ni ganas de, por ejemplo, ir donde esos papás que siempre repiten las mismas historias, que además siempre están desaseados un poco, y está todo tan desordenado, y está todo tan aburrido. Entonces, como yo me estoy afirmando a mí mismo, no me interesa ir donde esos papás. Yo creo que con estos ejemplos, y fácilmente tu mente puede construir otros, ya se entiende cuál es el peligro de afirmarse a sí mismo. El peligro es volverse indiferente frente al querer de Dios, y es volverse indiferente frente a las necesidades del prójimo. De hecho, también es volverse indiferente frente a las realidades más trascendentes, las que tienen más importancia en la vida humana. Es decir, las permanentes, las eternas. Por algo preguntaba San Agustín, ¿esto qué tiene que ver con la eternidad? Entonces, de ahí aprendemos lo que es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo significa una actitud resuelta de que yo no me voy a convertir en el centro del universo. Negarse a sí mismo significa que tendré en cuenta el querer de Dios, el plan de Dios, el amor de Dios, la generosidad de Dios. Negarse a sí mismo, entonces, va a significar que yo no me voy a convertir en un ídolo al que yo mismo le doy culto. Negarse a sí mismo significa que no voy a poner mi placer como último criterio de mi vida, ni mi poder, ni mi plata, y que voy a tener sensibilidad por los demás. Yo creo que tiene mucho sentido, y creo que una vez más esta metodología nos ayuda a comprender el Evangelio. Espero que sientas lo mismo también tú, y que Dios te bendiga.